¿Qué es el sentido de la vista? El globo ocular tiene varias capas. La externa se llama esclerótica, es la membrana que forma la parte blanca del ojo. En ella hay dos orificios. Por uno pasa el nervio óptico y el otro está cubierto por la córnea. A la esclerótica le sigue la capa coroides, membrana de vasos sanguíneos y pigmento negro. Dentro de ella está el iris, que le da color al ojo, y la pupila, por donde llega la luz. Otra membrana es la retina, un tejido con células nerviosas, los conos y los bastones que nos permiten percibir los colores y la luz. Estos tienen terminaciones nerviosas que llegan al nervio óptico, el cual envía la información al cerebro para que éste elabore la imagen de lo que vemos. Para poder moverlos de izquierda a derecha o de arriba a abajo empleamos los músculos rectos, y para parpadear empleamos el músculo elevador del párpado. Las pestañas y las cejas, en cambio, nos ayudan a retener el polvo y el sudor de la frente. Los lacrimales no solo sirven para producir lágrimas cuando lloramos, por el contrario, las producen permanentemente distribuyéndose en los parpadeos que hacemos. De este modo los glóbulos oculares permanecen lubricados, limpios y libres de bacterias. Para mantener nuestros ojos en óptimas condiciones, es recomendable cuidarnos de no recibir un golpe muy fuerte y de usar casco cuando practiquemos deportes como el ciclismo o el patinaje. Un golpe muy fuerte en la cabeza podría llegar a quitarnos la vista. Además de dejar entrar el aire para respirar, la nariz cumple con la importante función de percibir los olores. Dentro de las fosas nasales está la mucosa, que es un receptor muy importante conformado por diferentes grupos de células. Las células olfatorias, con prolongaciones conocidas como los pelos olfatorios que detectan los aromas. Al otro extremo de los pelos están las células nerviosas que llegan hasta el cerebro. Las células de sostén forman una estructura de recubrimiento que tiene espacios entre sí donde se intercalan con las olfatorias. Otro tipo de células son las secretoras, que expulsan un líquido para mantener húmeda la mucosa nasal, permitiendo recibir mejor los olores y que también envían la información al cerebro para que nos indique de qué se trata. La nariz puede verse afectada por ciertas molestias que no le permitan percibir los olores, a lo que llamamos anosmia o hiposmia. Esto puede causar que al cerebro le llegue la información equivocada o que no le permita detectar los olores. El órgano sensorial del gusto es la lengua, la encargada de detectar los sabores y de reconocer las texturas. A través de su superficie roja se esparcen pequeños puntitos escamosos o papilas gustativas que contienen los nervios que detectan los sabores. Dentro de las papilas están las fungiformes y las calciformes, que detectan solo cuatro tipos de sabores, el amargo, el dulce, el salado y el ácido. Es cuando se combinan estos cuatro sabores con la textura, la temperatura y los olores del alimento que ocurre la percepción del sabor. A veces cuando sentimos que algo sabe mal, puede ser influencia del olfato, ya que rara vez la lengua pierde su capacidad de detectar los sabores, aunque ciertas veces sucede a consecuencia de alguna enfermedad ligera como la gripe. Los oídos están ubicados a cada lado de la cabeza. Sobresale la parte externa u orejas. Las orejas o pabellones auditivos concentran las ondas sonoras, tienen forma de caracol con algunos pliegues. Las ondas sonoras son llevadas al interior del oído por el conducto auditivo hasta la membrana timpánica que vibra según las ondas acústicas. Dentro de la membrana timpánica se encuentran un recubrimiento especial de mucosa y el tímpano, acompañado por los huesecillos, martillo, yunque y estribo. Estos se encargan de recoger las vibraciones acústicas de la membrana timpánica para transmitirlas a la parte interna. El oído interno es donde se introduce el hueso temporal de la cabeza. Ahí encontramos el laberinto óseo. Después se inician los canales semicirculares y por delante comienza la cóclea o caracol, donde está la endolinfa. La piel es el órgano sensor capaz de percibir básicamente cuatro tipos de sensaciones. El dolor, la presión, las temperaturas y el tacto. La piel es un tejido que cubre todo el cuerpo. En él se distinguen dos capas, la epidermis, que es superficial y delgada, y la dermis, la más profunda que está en contacto con los músculos o hipodermis. Dentro de la epidermis se almacena la melanina, sustancia que da color a la piel. La dermis está debajo de la epidermis y posee gran cantidad de colágeno y fibras elásticas. Aquí se almacenan sensores para sentir la suavidad, aspereza y la temperatura de los objetos. Finalmente, la hipodermis es la capa más gruesa y profunda de tejido graso, con la cual el cuerpo de Juan recibe la temperatura adecuada. Además de la piel, nuestro cuerpo está protegido por otros elementos. Uno de ellos es el pelo, estructura filamentosa elaborada por la propia piel en todo el cuerpo. Cada pelo crece de un pequeño orificio en la piel donde hay venas y arterias que alimentan con sangre la raíz de cada uno. Es por eso que todos crecen de forma distinta. Según donde crezca se le llama vello, cabello, ceja y pestaña. A partir de la adolescencia se muestran también en las zonas de las axilas, el pubis, las piernas y los brazos, donde son llamados vellos. Y solo en los hombres se presentan como barba, bigote y vellos del pecho. Otros protectores del cuerpo son las uñas. Láminas transparentes que crecen en la punta de los dedos, de las manos y los pies. Para evitar que se conviertan en foco de bacterias y en riesgo de heridas y rasguños, es necesario mantenerlas siempre bien aseadas y limadas.